Este es el patólogo forense Sergio Sarita Valdés, ahora envuelto en una intensa controversia con la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Bereniza Reynoso, por datos que han sido revelados por el perito en relación al asesinato del comunicador Claudio Nazco. La controversia implica a juicio de los expertos una seria complicación del caso, complicaciones que van desde la renuncia de los abogados de los familiares de la víctima hasta un intercambio de insultos y desconsideraciones por parte de la fiscal del Distrito Nacional y el patólogo forense que supervisó los experticios practicados al cadáver de Nazco. La fiscal Jenny Bereniza estaba muy molesta con el patólogo forense Sergio Sarita Valdés porque éste reveló que el cadáver estudiado tenía indicios de actividad sexual reciente previa a su muerte. La fiscal había declarado a los medios de comunicación lo contrario y en un desafortunado chabrutto mediático al sentirse contrariada arremetió en contra del experto forense alegando que éste no participó en los experticios que se practicó al cadáver del presentador de noticias Claudio Nazco. El experto respondió muy enojado asegurando que no sólo participó en los experticios sino que lo supervisó personalmente y aunque no afirma que los homicidas sostuvieron relaciones sexuales antes de matar al locutor, se encontró evidencias de actividad sexual reciente previo a la muerte del comunicador. El patólogo forense dijo más cosas al ser entrevistado en un programa de radio. Dijo por ejemplo que no será cómplice de nadie. Dijo que no es correcto tratar un cadáver como una tela para hacer un traje a la medida. Recomendó que se permita hablar al cadáver y se proceda de acuerdo a la verdad científica. Desde el estrado Y con la ley